Confirmado, la despedida de un ícono, y los rumores de su próximo destino, en el cierre de una era gloriosa en River Plate, la noticia de la partida de Matías Suárez ha sacudido el corazón de los hinchas. Bajo la tutela de Marcelo Gallardo, este talentoso jugador llegó en 2019 con la misión de encantar con su fútbol y lo hizo, convirtiéndose en un referente indiscutible. Sin embargo, el paso del tiempo y las lesiones han desgastado al jugador y parece que es momento de despedirse. Gallardo, siempre visionario en sus elecciones, vio en Suárez no solo a un delantero, sino a un artista en la cancha. Nos regaló momentos de éxtasis, pero hoy, con el mufeco dejando el banquillo, Suárez también toma otro camino. Las lesiones crónicas en su rodilla lo han mantenido al margen en 2023, y los directivos, conscientes de la situación, parecen optar por no renovar su contrato. El futuro del cordobés se vislumbra incierto, pero la partida de River despierta el interés de varios clubes argentinos. Aunque Belgrano de Córdoba busca su regreso a casa, Racing, San Lorenzo e Independiente han levantado la mano para convencerlo de abrazar nuevos desafíos. ¿Cuál será el próximo capítulo en la carrera de Matías Suárez? Con el telón a punto de cerrarse en su etapa en River, es inevitable preguntarse sobre el legado que deja. ¿Cómo recordarán los hinchas a este artífice de goles y emociones? ¿Cuál es tu opinión sobre la partida de Matías Suárez? Comparte tu reflexión en los comentarios mientras este ícono se prepara para escribir su próximo capítulo en el fútbol argentino.